Cuando un estudiante no adquiere su código y su conciencia fonológica en los tiempos correctos, se dificulta todo el proceso. Cuando ya llega un estudiante, pasa de tercero a seguir sus años de escolaridad, pues encontramos unos vacíos que difícilmente podemos solventar un reto. Pues para nosotros es muy importante empezar a hacer las cosas bien desde el comienzo. En el colegio especialmente, hemos venido mirando ese proceso hacia atrás. Empezamos en tercero cuando nos dimos cuenta de que tenemos que mirarlo en segundo, y tenemos que mirarlo en primero, y tenemos que mirarlo en preescolar, porque lo que llegaba a tercero, pues tenía unos vacíos que necesitábamos irlos llenando hacia atrás. Por eso estamos en este ejercicio, estamos cuestionando la manera como lo estamos haciendo, estamos revisando nuestras categorías, estamos revisando la forma como nosotros lo enseñamos, como se lo solicitamos al niño, y además de todas esas herramientas, esas estrategias. Este programa ha sido una fortuna para nosotros, porque si bien no estamos haciendo todavía las cosas perfectas, sí estamos empezando, pues sí, empezando a revisar la corregión, para que cuando nuestros niños lleguen o tengan sus ocho años, ellos ya tengan un código electroescriptor bien desarrollado. No solamente un código base, que sea un código sencillo, que sea un alfabeta simplemente, sino que tenga desarrollado muchas competencias.